Estás a punto de escuchar Rocktambulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rocktambulos. Hoy vamos a estar hablando de un personaje muy relevante, muy importante y que tristemente nos dejó este 2022, el gran Mark Lannigan. Yo soy Frank Hernández y hoy van a estar conmigo, mis queridos Roger Provan, Facundo Llano y por primera vez tenemos también invitado a Peter Provan. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda Frank? Un gusto estar acá. Buah, gente, ¿todo bien? Bien, bien, un gusto, un gusto tenernos. Hoy tenemos un panel mucho más amplio porque también, bueno, hay mucho para contar acerca de toda esta extensa carrera que tuvo el gran Mark Lannigan, un ícono, se podría decir, dentro del mundo del grunge y que supo evolucionar también en esa era post-grunge y realizar, o sea, desarrollar una carrera exitosa en la música en muchísimos géneros y que además también, o sea, hay que resaltar que estuvo haciendo música muchísimo antes de la era del grunge porque mucha gente los conoció a su banda Screaming Trees en ese momento del auge de Seattle y todo esto, pero ellos ya venían haciendo música muchísimo tiempo atrás, así que evidentemente vale la pena recordarlo en este podcast y escuchar su música también, recomendar. Por ejemplo, podríamos, bueno, empecemos por orden cronológico primero que nada, que puede ser entonces quién fue Mark Lannigan y quiénes fueron los Screaming Trees, no sé si alguno de ustedes... Bueno, para empezar cronológicamente, empecemos por los datos duros, que fue que él nació el 25 de noviembre de 1964 en la ciudad de Ellensburg, Washington, una ciudad, o sea, realmente un lugar que él detestó mucho, nunca le gustó vivir ahí y los Screaming Trees fueron un vehículo realmente para escapar, más que tener intenciones musicales con ellos, o sea, como auténticas, sino que fue como, bueno, no tengo nada más que hacer, detesto mi vida acá, detesto este lugar en el cual estoy atrapado, así que, bueno, sí, dale, vamos a ver qué onda. Realmente creo que los Screaming Trees, por lo menos hasta los 90, fueron un vehículo de escape para él. Sí, tal cual, y bueno, incluso él en algunas oportunidades llegó a decir, ya avanzado en edad, que consideraba esa época de los Screaming como un tiempo, o sea, como música mala, ¿no? O sea, como que no lo recordaba muy bien, tipo... No, créeme que... Bueno, vamos a hacer mucha mención, me anticipo a su autobiografía, donde él realmente le tira mierda absoluta a esos primeros discos. No le gustaba realmente lo que hacía, pero de vuelta, no había otro mejor plan, digamos que él no tenía un rumbo muy fijo en su vida, a ver, vino de una familia disfuncional, tenía una pésima relación con la madre, los padres se separaron, siempre consideró al papá como un buen tipo, pero tampoco es que venía de una familia donde había amor o algún tipo de soporte, sino más como, bueno, sabemos que no te interesa el colegio, no te interesa por ahí estudiar y formarte y tener una carrera en algo, entonces él estaba, digamos, que en completa libertad de hacer básicamente lo que quería, lo cual lo llevó rápidamente al mundo de las drogas, del alcoholismo, de los excesos, ya en su adolescencia era un drogadicto y un alcohólico completo, básicamente. Sí, para entrar un poco en contexto, quiero mencionar que el primer disco de Screaming aparece en el 86, igual ya la banda tenía un tiempo tocando, pero estamos hablando de los años 80, en los que hicieron un montón de trabajos y en eso, en cuanto a la biografía de ahí la historia, creo que Facu ya no tiene muchísima más data, así que... Sí, como dice Roger, es extraño que Mark odiara tanto lo que representaba Screaming Trees, porque la verdad es que es una banda genial y siendo fan de Mark Larian, leyendo el libro, en algún punto te daba bronca las palabras que tenía con Screaming Trees y con su compañero se manda, porque era una excusa para conseguir mujeres y drogas, básicamente, algo que para vos quizás es sagrado y que fue una banda pionera y que todo el mundo veneraba y para él era un descarte. A veces son cosas que uno prefiere no saber, porque a uno le gustan las canciones, en efecto, yo también cuando leí esas cosas que él decía acerca de lo que él consideraba la música que hacía con Screaming y no, o sea, a mí me parece que es buena, pero claro, él lo ve como algo, o sea, supongo que por supuesto después cuando ya estaba más adulto, haciendo toda su carrera solista, que era algo muy distinto, entonces quizás eso sí fue lo que él lo llenaba y lo hacía sentir como música de verdad, pero... O sea, lo que a él en realidad le molestaba de los Screaming Trees es que era una banda que no tenía, o sea, en esos primeros tres, cuatro discos, no tenían como una identidad. Y aprovecho para preguntarle a Peter si obviamente los escuchó y si concuerda, si él piensa que también que no eran lanzamientos con una identidad real o era como, bueno, vamos a meterle, ¿viste? Hacer cualquier cosa y que salga lo que salga. ¿Qué pensás vos, Pete? Yo creo que hay unas críticas, o sea, abanco un poco la autocrítica de Lannigan, me parece que los mejores trabajos estaban por delante de los Screaming Trees ya en su discografía solista. Bueno, yo llevo a Lannigan por Queens of Stonish, como mucha gente tal vez, y bueno, hacer el camino inverso en la discografía hasta llegar a los Screaming Trees, bueno, uno siente que hay algunas cosas que están un toque crudas, yo creo que igual hay un encanto en esa crudeza, en esa cosa de tipo, somos la bandita de pibes de esta ciudad perdida en el estado de Washington, tipo, el grunge no existe, se está gestando, digamos, y de hecho en realidad tal vez el grunge viene de estas banditas de pibes que no saben qué hacer y tipo, y empieza ahí bastante seminal. De hecho ahora que lo mencionás, Clairvoyance, que es el debut de ellos del 86, en mis anotaciones me escribí como que era una especie de protogrange realmente, mucho punk, mucha suciedad, mucha distorsión, que no está muy lejos de lo que hizo después Nirvana en su debut, si bien Nirvana era significativamente más pesado. La verdad que para nada, de hecho, bueno, Lannigan, es que Lannigan está ahí desde el principio, entonces se configura en una figura de referencia para Kurt Cobain y para otra gente de lo que después fue esa movida regional del noroeste americano, la zona del estado de Washington, de Seattle, de todos esos pueblitos de leñadores, de industriales, de gente de clase más tirando a baja, de campesinos, viste, yo, Lannigan es bastante para mí, como bastante campesino, y él reconoce de dónde viene, viste, de dónde se formó. Sí, alguien que nunca tuvo ningún tipo de freno en que una discusión terminase a las piñas, porque sí, como, hey, dijiste algo que no me gustó, me rompiste las pelotas, o me agarraste cruzado, y sí, bueno, es muy gracioso como él relata muchas de sus anécdotas y encuentros, y peleas en resumidas palabras de, nada, me enojé y sí, le metí una piña porque, punto. Sí, un trasfondo. Ahí su origen medio redneck. Exactamente, sí, sí, un trasfondo muy violento, la verdad, de comandir ahí con una sociedad violenta. Es que por eso, él es justamente un producto de eso, de un pibe que fue lanzado medio ahí al mundo sin ningún tipo de rumbo, en una familia rota, sin ningún tipo de apoyo para decirle, che, a ver, ¿qué es lo que querés, Mark? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? Y estaba medio ahí, a la deriva, hasta que encontró a los hermanos Connor, que son realmente los otros, Connor, perdón, las otras figuras importantes de los principios de su carrera. Estoy hablando de Van Connor y Lee Connor, que creo que lo dije mal de vuelta, pero no me importa el Connor, se escucha medio mal, pero Connor, ahí está. Los hermanos Connor, sí, sí. Figuras importantes, él tiene en sus memorias, tira muchos dardos hacia ellos, creo, principalmente a Lee, que era un personaje bastante extravagante, caprichoso, violento también, con claros problemas emocionales, pero que sin embargo era un tipo súper creativo, gracias básicamente a él, es que Screaming Trees pudo tener tanto material año tras año, porque el debut sale en el 86, en el 87 sale el segundo, 88 el tercero, 89 el cuarto, recién para el quinto álbum, pasaron dos años, y aún así al siguiente, en el 92 tenías otro, o sea, como que era un tipo dentro de su locura, muy creativo, y que fue justamente Mark el que supo ver eso y decirle a su hermano de reformar un proyecto que ellos previamente tenían, en el cual habían despedido a Lee por su comportamiento de mierda, hasta que, bueno, Mark lo conoció y se dio cuenta del potencial que había en sus canciones, a lo que después él mismo se arrepentiría porque, bueno, se cansó de tirarle mierda a esos primeros lanzamientos de los Trees. Sí, una relación súper tóxica ahí. Tóxica, pero al 100%, al 100% creo. Como tantas bandas también, como más de la movida del punk, la movida, viste, de ahí súper, nada, salir del pantano para todas estas bandas. Sí, otra cosa que él mencionaba, Mark, era con respecto al comportamiento de Lee, y bueno, todo esto era que una de las cosas que no le gustaba también de esa era, de los inicios, puede ser, de Screaming, era que ellos eran conocidos, era por la actitud de locos en el escenario, y el propio Lee era uno que acababa con todo, o sea, muy tipo Kurt Cobain también y esas cosas, que a la gente le dejaba siempre la impresión de que estos tipos están locos en tarima, pero después de que se acababa el show, ya nadie los recordaba más, o sea, tipo que musicalmente nunca trascendieron si no era por su presencia en vivo, y era algo que como que a Mark no le gustaba del todo, él quería trascender por la música. Bueno, igual él contribuía también, él contribuía también a ese quilombo, a esos excesos, pero al mismo tiempo creo también ahí está su autocrítica, es decir, mierda, viste, lo que más quería Mark Lannigan, en sus palabras, era hacer música que fuera tomada en serio, y para él nada de lo que estaban haciendo era algo para ser tomado justamente en serio, sino todo lo contrario, la atención que recibían era por lo caótica de sus presentaciones, como bien dijiste. A lo que, bueno, sí, entiendo que anhele algo más. Sí, obvio, y recién como comentabas, bueno, al quinto disco, en el 91 precisamente cuando estaba comenzando la era groncha, es que ellos comienzan a tener algo de respeto, también ese disco, ese quinto disco que creo que fue el Uncle Anesthesia, que ese disco es también producido por Chris Cornell, o por lo menos participa entonces. Por Chris Cornell y Terry Date, que anterior, justo el año antes había trabajado con Pantera. Una elección medio rara, si me preguntas, viste, pero... No, bueno, pero exacto, claro, como que ahí comenzaron a tener un poco más de posicionamiento en la movida, y ya después en el 92... Y además, perdón, considera que ese es su debut en Epic Records, que era un show bastante grande, lo cual les daba realmente más sustento. Antes, por ir de que sigamos yendo hacia lo que fue el siguiente álbum, que fue su quiebre, para mí hubo una evolución en su sonido, desde el primer disco hasta Uncle Anesthesia, donde realmente cada vez eran mejores las canciones, cada vez tenían una mejor producción, cada vez había una intención, viste, detrás de querer ser más profesionales. No sé qué piensan Facundo y Pitra al respecto. Yo creo que es una banda muy musical, y nunca se le dio demasiado mérito de eso. Siempre fueron evolucionando, todos los discos son diferentes, y al mismo tiempo mantenían una esencia. Sí, son los Screaming Trees, pero siempre están dando algo nuevo. Me parece que es una banda que nunca se estancó, o nunca se quedó con el sonido. Sí, nunca se dejaron tampoco guiar por las tendencias, siempre fue como hacer lo propio. Sí, en nuestro caso, de última, ellos imponen la tendencia, digamos. Que no haya pegado su tendencia es otra cosa. Súper pioneros en eso. Claramente ahí hay alguna deuda. Yo siento más que todo con Nirvana, o como una banda que salió de repente de ese lugar, que nadie esperaba nada. Yo personalmente a veces lo comparo un poco con los sonidos que salen de los discos más clásicos del grunge, de las grandes bandas, ¿no? Como Alice in Chains, como Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. Yo siento que se quedan un poquito atrás, personalmente. Amo a la Annegan, me encanta su voz. Pero claramente en los Screaming, él está muy supeditado a la dirección del violero, ¿cómo se llama? De Lee Van Conner, o de Lee Conner. Qué bueno, nada. Es un poco, no sé, yo lo siento que es un poco, como que le falta un poquito. O sea, admito que los primeros discos tienen como un encanto punky muy lindo. Creo el primero que estábamos pasando al principio. Bueno, esos primeros dos discos. Me parece que tienen un encanto muy lindo. Muy Jiggy Pop. Muy Jiggy Pop, sí. Bueno, siempre hacen referencia a que los Screaming Trees son como un revival medio sesentoso, ¿no? Personalmente nunca le encontré mucho la psicodelia que supuestamente se le dice que tiene los Screaming Trees. Siempre dicen, no, los Screaming Trees son re psicodélicos. Creo que son mucho más psicodélicos en las bandas como Soundgarden o Alice in Chains. Mirá, nunca probé ácido, pero creo que si probaste ácido y escuchara los Screaming Trees habría un buen viaje. O bueno, un caótico viaje. Para mí tienen cierta psicodelia, pero no sé si los definiría como un rasgo, un núcleo de la banda. Para mí el sonido es como medio Garage Rock, sesentas, bueno, estuchis, ¿no? Como esa cosa. Y después viene la comparación que, bueno, Mark es buenísimo porque el chabón reniega de todo, ¿viste? Reniega de los Screaming Trees, reniega de las similidades. Similitudes. Similitudes. Similitudes de su voz con la de Morrison, con una cosa del sonido de los Doors. Igual sabés que nunca... De que le digan, tipo... Sí, sí. Nunca le escuché un parecido a Morrison. Y eso que me lo dijiste vos, lo leí, fue como... Le veo más parecido a un... A un... A Iggy Pop justamente, banda y obviamente la persona. Pero realmente después, y esto también me lo había notado, que a partir de... De Bass Factory del 89, es que se... Aparece su voz más característica, ese tono más rasposo y grave, que después lo cultiva muchísimo más. Pero... Como que en ningún momento veo... Veo una similitud ni siquiera cercana, te diría. Pero bueno, eso es algo que es verdad, que él reniega y que varias veces ha... Desembocado en... En piñas, ¿viste? Decir, che, no soy como... Fucking Morrison, ¿viste? Igual, claro, es curioso, porque en este caso, por supuesto, cuando uno conoce a la banda, o sea, es probable que tú hayas conocido quizá a Doors, al mismo tiempo que conociste a Scream and Trees, o sea, porque no son bandas de nuestra generación. Pero pasa mucho que cuando la banda, el que sí lo vivió, el que es fanático, o sea, un adulto que escuchó a Doors en sus inicios, y luego aparece este chico que se llama Marlan Egan cantando medio parecido, automáticamente su referencia en la memoria es a Jim Morrison. Entonces automáticamente cree, ah, este lo está imitando. Pero como mucho el link lo podría establecer entre las actuaciones en vivo de ambos personajes, ahí por ahí veo más relación. En esa forma, viste, de moverse, no sé si tan consciente en ninguno de los dos, sino que tipo, empujados por sus estados de ebriedad y estupefacientes. Sí, obvio, no, no, pero a veces pasa eso, porque hoy en día uno lo ve mucho con las bandas, o sea, aparece una banda nueva que tiene un tono de voz, por decir la voz, similar a alguien famoso y automáticamente los viejos, los tru, por decirlo, enseguida dicen, ah, esto es una copia, eso ya se hizo, y resulta que no necesariamente, pero bueno, sí hay una influencia, y obviamente la voz de Mark es bastante gruesa y tiene ese mismo estilo, medio rasposa, que bueno, el más famoso, creo yo, en ese estilo del rock siempre fue Jim Morrison y es como inevitable que alguien no relacione, pero... Sí, para mí lo que pensamos mucho, ¿no?, cuando yo pienso en Lannigan es eso, como una voz, como medio de ultratumba, con una poesía contrapuesta, una poesía muy delicada y por eso también por ahí aparece la relación directa con Jim Morrison, me encanta que el chabón no tenga ni dos palabras buenas para decirle Morrison, como diciendo, mirá, esto no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, más allá de cómo se autodefina o que no tenga ninguna palabra de amor hacia los dorsos o hacia Morrison, bueno, aparece ahí algo medio, para mí es un poco como, no sé, indiscutible, hay una similaridad y similitud. Sí, pero fíjate que después también cuando se hace solista y cambia radicalmente la música lo empiezan a comparar con Tom Weiss, ¿no? Entonces es como siempre el periodismo tratando, o el público tratando de buscar una referencia como para decir ¿y qué hace? Y no sé, es onda Jim Morrison, es onda Jim Morrison, es onda Tom Weiss, pero la verdad es que siempre es una referencia. Igual eso creo que ni siquiera es de los medios en sí, sino que creo que cualquier persona si necesite explicarle qué es un artista a otro va a usar esas etiquetas, pero es entendible que a los músicos creo que nunca les va a gustar que les digan no, sí, hacen algo parecido a este otro. Los músicos generalmente quieren considerar que son únicos. sí, obvio, obvio, y ni hablar con la etiqueta, bueno, todas estas etiquetas, la etiqueta después del grunge, para nosotros es más fácil hablar de, si decimos grunge más directo, porque para eso sirve la etiqueta, pero todas las bandas de la época odiaban que el periodismo, que el mercado les haya impuesto esa etiqueta global a Nirvana, a Mark Lannigan, ahora que mencionabas a Nirvana, hay un link ahí muy importante y también una deuda, como bien dijiste, Pete, es muy interesante saber cómo fue una especie de retroalimentación, porque Lannigan lo conoce en un show a Kurt Cobain, que ellos tocan en un lugar, realmente no me acuerdo de la ciudad. En una biblioteca, creo que la biblioteca de Ellensburg, que es con su pueblo natal, creo, si mal no me acuerdo. Claro, bueno, el punto es que se acerca un joven a decirle, che, la verdad que me encantó lo que hicieron, bla, 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 y hablaron buena onda, y se llevaron también que cuando esta persona le dio su número y le escribió su nombre, que era Kurt Cobain, Lannigan, a diferencia de otras veces, se puso en contacto y entablaron una muy buena amistad al punto de que después Nirvana, cuando llegó al éxito, alcanzó ese éxito masivo gracias a, gracias incluso a Bleach, pero en Nevermind se explotó todo por los aires, pero incluso en Bleach ya les estaba yendo bastante bien y de alguna forma bueno, puso debajo del brazo o debajo del ala a Screaming Tree si lo llevaban de gira, cada vez que cada vez que los de Screaming Tree se mandaban alguna cagada y por alguna razón les prohibían seguir en la gira, Kurt agarraba y ponía ponía el pie y decía no, Nirvana no toca si no vuelven a poner a Screaming Tree en la en el line-up y aparte en esa misma época empieza empieza como la carrera solista de la Nega en el 90 justamente antes del el discón que la Anesthesia que vendría siendo como ese quiebre en donde comienza su era más famosa pero en el 90 publica y entiendo que también influenciado o en colaboración con Kurt bueno, participa Kurt en si no me equivoco son dos canciones en las que participa él hace este clásico viste de Where Did You Sleep Last Night que después Nirvana es una canción tradicional lo popularizan en el Unplugged pero sí ah, toca bueno, sí toca esa y pone mete coros en Down in the Dark de Winding Shift exacto que es su debut ah, perdón y también Chris Novoselic participa en el bajo en Where Did You Sleep Last Night que curiosamente te das cuenta que es su bajo que es su sonido de bajo sí, sí claramente el arreglo el arreglo que hace Nirvana después en el Unplugged está es básicamente la misma versión que graban para el disco de Lannigan entonces yo decía cuando lo veía así sin saber la data decía ¿cómo es esto? ¿quién tocó primero esta versión? ah, es de Lannigan ah, no bueno, pero en realidad lo grabó con los de Nirvana ah, por eso los de Nirvana tocan una versión esencialmente igual solamente que acústica de la versión de Lannigan porque la versión original es de un blusero de los 30 o 40 que se llama Lead Belly que bueno nada es un poco en el amor por ese blusero medio mítico que se encuentran Lannigan y Cobain a grabar estas cosas en un principio que después aparece la se llama el sello independiente de Nirvana es un pop para el que habían grabado Bleach que les dicen bueno, nada hagan un disco y cuando no sale el disco le ponen ahí a Lannigan el pedido o lo contratan para hacer The Winding Shit antes de la explosión del grunge con Nevermind bueno, justo que mencionabas a Nirvana Pete y ya establecimos que hay una relación bastante fuerte entre ambas bandas especialmente entre Kurt y entre Lannigan Nirvana tal vez podría no haber sido lo que fue tal vez podría no haber tenido el éxito que tuvo con Nevermind ni esta explosión del grunge a nivel mundial que vino un tiempo después porque hubo un episodio particular que involucra a Lannigan pero con Chris Novoselic y vos me habías contado una anécdota muy interesante al respecto sí, hay una anécdota en el libro que él cuenta que lo llama Novoselic para decirle che, estoy harto de Kurt nada las cosas a veces con los líderes de las bandas y digo bueno quiero nada toquemos y Lannigan le dice bueno nada para Nirvana está re bueno les va a ir bien quedate quedate allá que nada ya se va a solucionar y bueno un poco así fue pero sí imaginar un Nirvana sin Novoselic es medio raro como siempre fueron ahí ellos dos ¿no? Kurt y Kurt y Christ claro sí después vino yo creo que igual el genio ¿cómo? no, perdón después se suma a Groll pero es verdad desde los inicios Novoselic fue un factor importantísimo en el sonido de Nirvana más allá de la creatividad y las canciones de Kurt y obviamente la voz es súper característica pero estamos todos de acuerdo de que el bajo de Novoselic es muy importante dentro de la mezcla general que hace a Nirvana si eso se hubiera ido a Screaming Trees nada se hubiera perdido un montón y esto es lo que a lo que me refiero tal vez Nirvana podría no haber tenido el éxito que tuvo porque tal vez no sé el ficticio Nevermind sin Novoselic tal vez no hubiera sido lo mismo y no hubiera habido esa explosión que tuvo el Grunge por lo cual todas estas bandas de Seattle no habrían tenido el mismo éxito éxito que después o sea esa explosión que tuvo Nirvana le sirvió muchísimo a Screaming Trees sí, sí ni hablar es como un ciclo yo creo que el talento de Kurt se hubiera hecho se hubiera abierto el paso de igual manera pero bueno nada sí, está lleno de anécdotas lindas entre los dos la anécdota primaria que cuenta Lannigan es como cayó en un concierto creo que en su ciudad natal una ciudad por la que no daba dos pesos odiaba estar ahí tipo el chabón quería estar en otra ya había hecho su vida de giras entonces ya estaba abriéndose al mundo y volver a su ciudad era lo peor era deprimente era deprimente completamente no tenía futuro en ese lugar no tenía trabajo no tenía ninguna punta y va de pedo a ver una banda creo a la biblioteca super punky de la época super independiente los 80 lo lindo de leer sobre esto y sobre escuchar los discos de Screaming Trees es verdaderamente la música independiente con la cultura punk de Estados Unidos puede ser que la banda se llama Blood Circus no la banda hay una que se llama sí creo pero no porque hay otra anécdota que involucra hay otra anécdota que ahora la cuento después que involucra a esta banda claro bueno sí esta también la iba a contar pero bueno no cuéntala cuéntala por favor no esta es la primera vez que Lannigan escucha Nirvana y le huele a la cabeza le encanta le encanta lo punk y ahí el chabón también es una epifanía para él porque dice loco esta banda acaba de nacer y ya tiene una identidad muy grosa tiene un cantante zarpado altas canciones buena presencia en el escenario un gran show dice claro pero yo lo que hago ¿qué está haciendo Screaming Trees? ¿qué estamos haciendo? vamos para el tercer cuarto disco y todavía estamos no sé ¿viste? como en la nada como sentía una crisis de identidad muy grande pero bueno ganó la admiración por Nirvana ¿viste? ganó ese sentirse ahí muy hermanado a lo de Nirvana y ahí pegan la onda con Kurt que mismo le dice no me encantan los Screaming Trees sí mucho un respeto mutuo sí él se define un poco de los dos lados como hermano como medio el hermano mayor de Kurt como en una relación muy así como de sí estaba estaba bueno que esa relación no esté centrada exclusivamente en las drogas o en los excesos sino en una búsqueda artística en un mutuo respeto en colaborar justamente musicalmente el uno con el otro y en apoyarse en bueno llevar a sus respectivos proyectos lo más lejos posible y dando una mano sí sí después la otra anécdota es que claro va Lannigan a Sub Pop ahí al sello independiente y y nada tocan tres bandas Nirvana todavía no era nadie estaban ya firmados por el sello pero creo que no habían hecho casi nada Bleach no había salido y y estaban muy contentos de tenerlo ahí a Lannigan a los pibes de Sub Pop y y viste ahí lo están como como este bueno y qué venís a ver Marche todo bien no bueno venís a ver esta banda no 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 venís a ver esta otra no 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 a quién venís a ver Nirvana y y los chabones como él lo cuenta es buenísimo escucharlo en sus palabras viste como los chabones se quedan como ¿eh? claro tipo ¿eh? sí ¿qué es esto? literalmente hace ese ruido Lannigan en la en la en la entrevista hace tipo ¿eh? digo como un sonido de perro confundido este bueno y Lannigan la vio y y el propio sello de Nirvana todavía no la había visto que se venía se venía esa de hecho Sub Pop que es el sello que mencionaste después deben haber comido bastante bien porque si bien Nirvana después se va de ese sello o sea Nevermind no me acuerdo con qué otra disquera lo lanzan pero pero es de Geffen sí Geffen sí pero ellos logran una especie de acuerdo de manera que eh las ciertas regalías no sé muy bien cómo fue el trato que hicieron pero eh Sub Pop iba a recibir plata de Nevermind aunque no hubiera salido ah buenísimo bajo ellos una especie de claus algo por el estilo como que iba a llevar una especie de sello o algo por el estilo diciendo que mencionando a Sub Pop lo cual fue como o sea unos capos los pibes Sub Pop sigue vigente sigue vivo está bueno me parece sí igual ese trato tipo fue como medio sanguijuela pero de todas formas le sirvió le sirvió para poder eh tener más renombre y decir ah este es el sello del cual eh salió Nirvana y podemos darle más o sea obtener más realmente plata más plata para todos estos artistas entre los cuales bueno estaba Lannigan Lannigan sí de Winding Shit no bueno esto habla realmente de una escena una escena que se estaba consolidando y que había o sea todo medio esta teoría de cómo es económica el rebalse no me sale cómo era ah sí el los trickle down economics sí no me acuerdo infame filosofía no tenía el de rama musical del derrame infame pero en este caso me parece que que aplica por lo menos para esos inicios porque después un poco un poco de eso puede haber sí un poquito pero porque renombre claramente la escena le fue muy bien o sea después a ver muy bien los músicos o sea son músicos y después de un rato también se sintieron completamente invadidos y también todo está buenísimo te ficha la multinacional esa fama claro sí te ficha la multinacional y bueno le estás haciendo la plata a ese gran sello y a vos bueno te queda una plata que está bien pero bueno y si encima sos drogadicto como Lanigan la verdad que tenés un cóctel ahí de pobreza muy armado sí yo quería hacer un como un pequeño break es musical o sea bueno todos tenemos algunas canciones que nos gustan que son como favoritas y que queremos recomendar entonces bueno en ese orden cronológico es justamente como estamos hablando de esta era en la que Mark inicia su carrera solista en la que conoce a Cort en la que empieza toda esta relación con Nirvana y en la que empieza también Screaming Trees a lograr un éxito ya más masivo este justamente en ese en ese disco en ese ese quinto disco que fue Antel Anesthesia en el que participa como ya mencionamos está Terry Date están por primera vez en una disquera grande entonces en ese disco está una de las canciones que a mi más me gusta de Screaming Trees y bueno me gustaría que la escucháramos que es una canción suave quizá no es la más popular se llama Disappearing y bueno qué tal si entonces hacemos este pequeño corte musical y luego seguimos con ya lo que vendría siendo la era de la el pico de fama de Screaming Trees y por supuesto la carrera solista y el resto de lo que hizo Mark así que escuchemos esto que se llama Disappearing del disco Uncarnesthesia del año 1929 en este podcast de Mark Lange ¡Suscríbete al canal! 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 fue lo más cercano que la banda estuvo del éxito masivo salió en septiembre del 92 y aunque mi hermano me dijo che, no usemos esa canción que fue su máximo hit que es Nearly Lost You inevitablemente hay que mencionarla porque fue el hit más más exitoso que tuvo la banda algo de lo cual Lannegan después bueno putearía al respecto porque fue una canción que ellos previamente al lanzamiento del disco la incluyeron en un soundtrack donde estaban todas estas otras bandas también de la escena de Seattle pero ellos realmente no recibieron nada a cambio de esa canción sino que fue una especie como de por favor incluirnos en este soundtrack porque si no nos vamos a quedar afuera y todos van a tener éxito menos nosotros y al final Lanegan se entera de que a todas estas otras bandas me acuerdo Blind Melon si no me acuerdo es otra de las de los grupos que estuvieron en ese soundtrack recibieron bocha de plata y ellos no recibieron nada y básicamente les dieron su máximo hit por cero dólares gratis gratalora es de una película perdón no la había mencionado es de una película que se llama Singles si claro que ni siquiera ni siquiera era o sea famosa en la comunidad cron exacto no 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 pero ni siquiera es una gran película según según él si si no y mucho mucho consideraron algo es simplemente como que todo el que el que estuvo en esa era en ese momento o conoce la movida del grunge esa película fue importante por ese soundtrack en donde se reunieron todos pero la verdad está Alice in Chains está Procham está Mother Love Bone Sun Garden Matt Honey nada un montón de grupos marca mucho una época marca el cambio del mainstream ya como adoptando la etica grunge y bueno haciendo película y bueno la moda del momento todos tenemos que estar en esta y bueno por cierto me corrijo era Matt Honey la banda no Blind Melon la banda de Blind por las dos para ser lo más lo más verídicos pero realmente fue lo más cercano que estuvieron ellos de de ese éxito que tuvo que tuvieron el resto de sus compañeros le hace Pearl Jam Alice in Chains Soundgarden Nirvana es por eso también que antes cuando mencionaba que que era medio como esta el éxito de Nirvana al principio era una especie de de esta teoría económica que les había mencionado el derrame el derrame en realidad después eso termina siendo lo opuesto porque entran a tener como escena muchísimo éxito todas estas bandas más allá de Nirvana así que bueno deja nula esa esa teoría igual también porque el grunge tuvo como como un auge muy muy efímero o sea en realidad dentro de muy pocos años ya ya estaba ya estaba la gente olvidándose y el acá también ok Screaming Trees ya tenía muchos discos antes ya tenía toda una era pero pero desde que triunfan o sea por decirlo así comercialmente que fue en el 92 hasta que hasta que el grunge ya empieza a decaer pues o sea pasó muy poco entonces como que no les duró o sea por suerte agarraron un tiempito pero pero no pero fue ya al final de su carrera aparte porque luego de ese disco es cuando viene como una especie de break o sea también ellos aprovecharon el tiempo para girar y para hacer muchos más shows pero pero luego de eso no hicieron más más discos hasta el 96 y eso igual ellos también se se disparaban en el pie frente a ese éxito masivo porque tenías nunca lograban tener como giras por así decirlo normales a ver Nirvana podías tocar una noche y romper todo y aún así tenía un sustento o sea tenía las canciones y tenía el show que aún así más allá de lo caótico a la gente le gustaba mucho pero Scribintree todavía no tenía las canciones al nivel de Nirvana y su show era un quilombo era un absoluto quilombo hay un hay una anécdota muy muy divertida en donde Nirvana para Kurt tenía resaca no podían tocar primeros o sea no podían cerrar ellos y les pidieron a a Scribintree que fueran ellos los headliners algo que Lannigan le dijo no para boludo nos van a matar o sea no nos hagas tocar después de vos porque va a ser una masacre y Kurt estaba convencido le decía no van a tocar a ustedes porque yo estoy convencido del potencial que tiene la banda así que bueno es así definitivo y que lo que pasa esa noche cuando salen a escena no le funcionaba el micrófono a Mark cuestión que el chabón agarra tipo como que se relaja porque total no podías o sea no solo no funcionaba el micrófono sino que no tenía retorno cuando le arreglan el micrófono tampoco funciona ahí es cuando se hinchan las pelotas y entra a patear los retornos del escenario los entra a tirar afuera del escenario y se armó un un lío bárbaro y bueno creo que los los prohibieron del festival porque era un festival a esta eso era también lo que le ponía le daba mucho nervio muchos nervios a a Lannigan y acá es donde vuelvo con 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 su su obstinación por darle lugar a Skimming Trees a toda costa cuando fue él el que dijo pónganlos de vuelta o Nirvana no toca y los volvieron a poner de vuelta pese a que habían dado un show terrible habían roto todo ese tipo de cosas son las que también mucha gente recuerda de de Kurt Cobain y del apoyo que siempre tuvo algunas bandas y las llevaba de gila con él es medio injusto igual pero supongo que las canciones de Nirvana eran más exitosas a ver Kurt podía romper todo sí no y pasa mucho hay otra hay otra figura muy relacionada con Lannigan y con Kurt y con la movida grunge que es un chileno el chileno Alain Johannes muy bueno muy talentoso y que también produjo discos para Chris Cornell produjo discos para Mark Lannigan y ellos lo consideraban y lo mencionaban siempre como como un talento o sea alguien a quien ellos admiraban y tristemente no tuvo o sea no ha tenido porque porque Johannes todavía hace discos pero digo que él no ha tenido nunca el éxito comercial pero ni parecido del que tuvieron estas agrupaciones o sea o estos artistas y es un misterio ¿no? o sea porque resulta que él para estas bandas les parece que es muy bueno pero al público de esas bandas no le termina de gustar no le termina de encajar y son misterios supongo que algo así pasaba con esto este tema de que Kurt amaba a Screaming Trees pero pero los fanáticos de Nirvana no así que es algo que que pasa pero bueno hablando de de este disco justamente de Sweet Oblivion que fue su más o sea el éxito mayor este también bueno estaría bueno escuchar un tema y yo creo que ahí Facu tiene como que su favorito está en este disco ¿no Facu? que se conecta bien para mí con lo que dice Roger de un poco cómo se se autosaboteaban y también cómo iban un poco a destiempo ¿no? porque cuando sale Angel Anastasia Nirvana no había salido entonces estaban adelantados cuando sacan Sweet Oblivion estaban muy melódicos cuando el resto estaba muy crudo pensemos en Soundgarden en Alice in Chains y en Nirvana en Pre-Jean discos muy crudos ellos se iban a lo melódico y después cuando el resto de las bandas se fueron a lo melódico ellos desaparecieron por cuatro años y sacaron un disco recién en el 96 cuando toda la movida grunge se había pasado entonces hay un poco de autosabotaje ese salto de tiempo les afectó muchísimo en su éxito sí, sí y me parece que también Lannigan no tenía esa es carismático pero desde otro lado más introspectivo no es ni un tipo extremadamente fachero ni una superestrella como podía ser Chris Cornell o Kurt Cobain a su manera me parece que todas esas cosas atentan contra la caripela la caripela de Chris Cornell la facha también jugaba me parece el rubiecito de ojos rubios de ojos celestes que era Kurt por máfalo pero que pueda ser atraía era vendible era una imagen vendible tal vez los ponías porque es verdad vos los pones a los de Screaming Trees ves como eran físicamente el bajista era gigante gordo Lee Connor también que tenía lentes creo que la camisa dentro de los pantalones y tenía Salannigan que era alto viste como medio una especie de Shaggy pero en decadencia Shaggy de Scooby-Doo y no me acuerdo la imagen del baterista creo que era lo más normal igual tuvieron ellos dos bateristas y no era una imagen muy vendible si ven la tapa si buscan la tapa del segundo disco Even If and Especially When del 87 que debe ser una de las tapas más horribles que he visto en mi vida ves lo que es la banda y decís claro no tienen como mucha pasta de producto comercial porque porque no en cambio lo pones a a Chris Cornell sin la camisa mirándote con cara de perrito y listo te vendiste mil copias de tu disco ¿qué onda las tapas de Screaming Trees? quiero escuchar opiniones creo que la única que me parece horrible es la de esta que mencioné Even If and Especially When después las otras a mi me parece tan mala que es buenísima pero igual me parecen creativas la verdad porque es como una especie de anti anti tapa pero no hay como una especie de link tal vez ahí también está lo de juega lo de la falta de identidad porque es como nada les hubiera servido tener una especie de hilo conductor entre las tapas una estética parecida como para ser más reconocibles hubiera ayudado un poco más en la identidad de la banda pero la identidad musical que es por donde pasaba el problema hubiera sido seguido igual simplemente a lo estético y la verdad que también yo creo que en algunos casos habían portadas bastante artísticas que parecían unos cuadros y habían otras bastante simples incluso el disco más popular creo que era Sweet Oblivion tiene una portada bastante sencilla se podría decir en comparación amo la etapa de BuzzFactory del 88 me parece sencilla pero está bueno parece muy influenciada por Black Sabbath sin parecerse en lo absoluto a Black Sabbath si exacto es como una foto entiendo es como una foto de una industria si es que hay algo de ese sentimiento viste industrial sin esperanza sin futuro que bueno Lannigan siempre mencionó de su ciudad natal que me parece como igual aún más allá de lo negativo una buena fuente de inspiración para escribir al respecto si tal cual a ti cual Facu a ti cual te parece la mejor o la peor no no me gustan ninguna me parece que es una banda que no sabe venderse ni estéticamente en los videos ni estéticamente en los discos de ninguna forma es como pero también es necesario que haya bandas así la verdad que nosotros somos música el resto que se encargue de otros esto es lo que hay punto te gusta no te gusta claro si o capaz precisamente si o capaz precisamente querían ir en la contra o sea no querían hacer una portada linda como las de todos no ellos hacían una foto yo igual sospecho que no tenían idea para mi es como un amateurismo que es tipo siempre siento que es esta banda que viene de la nada que no sabe nada de o sea como super amateur porque tampoco es que no son de Nueva York donde bueno mira yo vi acá que no sé Lurrid hace esto es tipo no es más o menos con lo que me sale con el sellito ahí del barrio o como con los punks también porque el código punk es algo que lo marcó a toda esta generación de por vida viste a Kurt a bueno después se viene la historia de los Queens of Stone Age ¿no? sí no obvio el código punk es parte de sí está muy presente ahí también pero sí yo creo que a mí me gustaron me gustan a esas que son medio artísticas tipo el de Dust que es como una pintura o el mismo del debut el de Clarivine que es como una foto distorsionada la de la Invisible Lantern parece sacada de una pesadilla una pesadilla en ácido ¿viste? sí sí es muy loco es muy loco pero bueno yo quería que escucháramos entonces cuál es la canción justamente favorita de The Facu que está en este disco en este disco que estamos hablando Sweet Oblivion y así escuchamos el tema y después seguimos con con el resto de la carrera ya lo que sería carrera solista y bueno y Queens of Stone hay que hacer una parada una parada previa en Mance Easton ah por supuesto claro pero entonces bueno cuál es la que te gusta cuál quieres recomendar Facu yo elegí No One Knows que no es la de Queens of Stone que no es un hit no es un corta discusión nada pero me parece que marca muy bien la esencia de lo que es Screaming Trees y lo que fue después fue la la posterior carrera del año y danza lista bueno perfecto entonces escuchamos No One Knows de Screaming Trees del año 92 del disco Sweet Oblivion son acá en este podcast especial de Mark Let it go Let it go Let it go Look where you're Look where you've been Where every woman's wasted All the wine you've been sleeping Drifting how the wind never blow Tomorrow Don't speak a word of all that you've been sleeping If there isn't time If there isn't time then you should let it go Until the fire bring back all you've taken What's more alone you'll never let it show All the wine you've been sleeping Drifting how the wind never blow Tomorrow you'll wake up Thinking Wondering Wondering How When No one Really No 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 What have I done wrong Why don't you tell me What have I done wrong You better tell me All the vibe I know About you tell me Or tell me Tell me Tell me All the vibe I know About you tell me Don't walk away You haven't You have it ¡Suscríbete al canal! 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 lo cuenta, que Lannigan en un momento recibía más regalías solo por este disco que por el resto de Screaming Trees Bueno bien por por Lannigan y por Matt Season que no es una agrupación creo que esté, siempre que se menciona el movimiento de Seattle creo que la mayoría se queda en Alice in Chains pero en Screaming Tino en Irvana y en Soundgarden en esas cuatro igual exacto, eso es lo que sería una llamada afortunada porque precisamente fue Lannigan el que llama a Mark para invitarlo a ese disco a ese supergrupo y como él mismo cuenta, ni siquiera estaban cuando él llegó al estudio a grabar a componer y grabar con Lannigan ni siquiera estaban el resto de los músicos, capaz que ni lo sabían o sea quizás fue una idea que se le ocurrió a Lannigan en ese momento y le dijo ah bueno yo quiero llamar a Mark porque me gustan sus canciones me gusta como escribe así que además él dice que él le propone escribir una canción por lo cual entiendo que no es que ya tenían la parte instrumental compuesta sino que que es algo que lo hicieron en el momento obviamente después habrán grabado la batería y los bajos pero sí, obvio compusieron una canción desde cero en 45 minutos desde cero, claro y esa canción que grabó en una hora y que compuso en una hora es la que como dice Falco es la que más rentabilidad le ha dado en toda su historia entonces bueno ironías de la vida pasa mucho trabaja muchísimo haciendo algo que cree que esto es lo mejor que he hecho en mi vida y nadie le da bola y resulta que haces algo en 5 minutos y se viraliza como es la al estilo Lemmy con las canciones que grabó para Ossie también, claro sí, sí, sí bueno avancemos haciendo claro hacia su realmente próxima faceta porque es verdad ya había mencionado Facu que que el siguiente lanzamiento de de Screaming Trish Dusk del 96 fue el último fue un disco más orientado hacia el folk y hacia el blues pero que últimamente el haber salido tan tardíamente en en la década después de que de que el movimiento grunge empezara a morir especialmente bueno por la muerte de Kurt no tuvo éxito y entraron en un hiato que que último perdón que tuvo su desenlace en la separación de la banda en el 2000 sí porque porque además hay que tener en cuenta como ya mencionamos que era una relación medio tóxica que además él no estaba muy feliz con lo que estaban haciendo es posible que lo que los mantenía unidos al final era el éxito el éxito que estaban teniendo y una vez que ese éxito se disuelve entonces tipo o sea porque al punto que ninguna disquera les quiso hacer otro disco después del fracaso que tuvo el culo o sea que sí que en parte era el éxito antes de Ankel Anesthesia era más que nada porque no había no había otra cosa que hacer no ninguna tenía por ahí un futuro pero ya no hay que considerar también que Mark para ese entonces ya tenía una carrera solista relativamente establecida él había lanzado en el 94 su segundo disco solista Whiskey for the Holy Ghost en el 98 Scraps at the Midnight en el 99 tenías I'll Take Care of You y ya para o sea tenía cuatro discos a sus espaldas como para claramente mostrar que no ya no quería seguir con estos tipos a ver en Sweet Oblivion que no lo había mencionado habían logrado una muy buena colaboración Lee Connor que era el motor compositivo del grupo abrió el proceso compositivo y todos trabajaron como banda en esos últimos tres discos lo cual lo hizo más soportable pero de vuelta más soportable no no fue una experiencia que haya sido del todo placentera y él quería hacer sus propias cosas pero bueno en el 2000 se encontró sin banda y es una lástima porque además a mí el disco dos no me parece malo me parece o sea tiene temas muy buenos pero bueno es otra cosa es el disco más calmado casi me sorprendió muchísimo el último disco los Screaming Tricks no tenía ganas de escucharlo bueno voy a remarcar que no soy el mayor fan de la banda pero la verdad que Sweet Oblivion pensaba que era mi favorito pero de repente descubrí Dust y encontré lo que estaba buscando respecto de los discos que escuchás de la época escuchás Ten escuchás algunos de Lesson Chains y tenés dinámica tenés atmósfera tenés moods tenés una ¿cómo se dice? una instrumentación variada los discos de los Screaming Tricks es una guitarrita tuku 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 pe a pa todo empieza en el mismo plano en el mismo plano todo cuatro minutos no importa nada punk rock y de repente las letras así grabateadas al aire el último disco estaba la verdad que me sorprendió muchísimo me parece ahí una banda re madurada aparece la dinámica aparecen melotrones aparecen teclados muy bien puestos temas más tranqui la verdad que me sorprendió muchísimo ah y ahora que retrucimos levemente a Dust es que es que aparece la próxima figura prominente en la vida de Lannigan más allá de su carrera solista que fue nada más ni nada menos que el gran George Homie que fue el guitarrista rítmico para la gira de este álbum exacto él entra en la banda incluso claro ya se había separado Kaius se había separado un año antes claro si exacto entonces entra entra en la banda pero justo en ese último en el en esa época en la que ya estaba muriendo y bueno es una lástima que no como decía que Dust no haya tenido éxito porque es un buen disco y quizá hubiesen seguido entonces con con Josh ahí en la guitarra y quien sabe que hubiese pasado pero bueno no ocurrió pero eso dio paso igual ojo que creo que él solo fue fue miembro en vivo nada más no no que hasta donde yo sé no tuvo ningún no no exacto por eso pero porque es que después de eso no hubo más discos entonces uno dice bueno claro bueno en el 98 el Homies parte a hacer su 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 banda de toda la vida claro sí a ver banda de toda la vida hasta ese momento había sido Kaius pero la banda con la que alcanzó el éxito masivo que fue Queens of the Stone Age y que fue la próxima parada para Lannigan que fue una especie de vuelta de favores porque a ver Homies se había quedado sin sin grupo en el 95 y Lannigan y Screaming Trees lo tomaron bajo bajo el ala y después cuando Lannigan se quedó sin banda fue Homie el que le dijo che bueno venite lo invitó a colaborar en 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 Quotza exacto en Queens of the Stone Age que además participa en varios discos estuvo a pesar de que en el primero y en el último estén todos sí sí como invitado siempre pero siempre ahí hasta que bueno hasta que ya después creo que en el en el último último creo que es el que no está porque hasta like hasta like clockwork hasta ahí está creo pero en este último está como más bailable que no recuerdo no recuerdo como que se llamaba el último Villains ah Villains exacto en ese creo que ya no participa no 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 ya no participa él participó prominentemente en Rated R del 2002 en el clásico indiscutible que es Songs for the Death del iba a ser 94 del 2004 en ese disco es donde tuvo más participación porque incluso llegó a ser miembro miembro estable de la banda no 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 un colaborador o sea salió salió de gira con ellos como vocalista invitado o sea como tercer vocalista en realidad porque se compartía los los deberes con con Josh y con Oliveri y cantaba un tercio de las canciones pero aún así él entre esos dos discos mete seis siete canciones ya sea en créditos para la letra en coros o siendo la voz principal si si o sea no es una colaboración efímera ni algo así como como que se pierda la verdad que en esa en esa era con Queens estuvo estuvo muy involucrado y al mismo tiempo igual él continuaba haciendo sus discos solistas igual hay que mencionar que en realidad él no es que siguió o sea se fue se fue de Quotza él él logra participar en Lullaby to Paralyze de 2005 con algunas letras y algunos coros ahí ya tenía como un rol más pequeño pero después de eso le lo despidieron en realidad es un poco fuerte decir que lo despidieron pero en realidad fue como mira no necesitamos más de tus servicios no queremos sostener más todavía o sea no queremos seguir sosteniendo esto del vocalista invitado que tiene sentido porque ahí es donde entra ya Lullaby es un disco muy diferente vocal desde la desde el punto de vista vocal que Songs for the Deaf ya no está ni Oliveri y casi que no está Lannigan en las voces todo se ocupa ya Josh sí sí así que bueno lo despidieron lo despidieron pero fue como de mutuo de mutuo acuerdo y no hubo como mala onda o sea había tan buena onda que incluso él llegó a colaborar ligeramente para era Bulgaris y para este disco que mencionaste Light Clock Work exacto y después como te decía en paralelo el man tuvo su carrera solista igual y con esa pues tuvo también como muchos otros éxitos en el mundo ya del empezó también a continuar siendo reconocido como un cantautor por decirlo así porque incluso empezó también mucho más respeto diversificó su propuesta como que él pudo escapar del mote de rockero exacto tanto así que bueno como comentaba Facu hace rato que muchos empezaron a comparar entonces con Tom Waits porque ya no era algo que fuese rock en sí sino un estilo mucho más suave pero que igualito cautivaba sí y lo interesante como ya metiendo por ejemplo en esta etapa de sus trabajos solistas y bocha bocha de colaboraciones es que el tipo creo que toca la guitarra apenas o sea no es un músico académico ni mucho menos es de hecho muy limitado y lo grandioso es ver la paleta de colores de su música y ver que realmente no lo podés clasificar en un solo género limitado pero tal vez limitado pero creativo iba a decir ese tal vez era medio raro pero creativo Kurt Cobain también era un guitarrista muy limitado y sin embargo era muy creativo y pudo componer canciones que más de uno habrá dicho che la puta madre por qué no pude componer esto que discuto esa era hacer me parece que el tipo no bueno pero Kurt Cobain exploró muchísimo su estilo musical que podemos decir que no es académico seguro pero bueno en ese sentido lo digo pero limitado era claro es que para mí no era limitado pero o sea limitado respecto de que si tenía que tocar para no sé zapateo de música española y qué sé yo por ahí sí pero a nivel creativo a nivel de la búsqueda de sonidos a nivel de las texturas de los pedales de las ideas sumamente deformes que yo una vuelta charlábamos con vos que es un estilo que atravesó ya no solo el rock sino que llegó hasta yo conozco mucha gente del jazz que es tipo Kurt Cobain le abrió la cabeza a disonancias y a un montón de cosas a procesos de la guitarra claro sí tal vez por ir lo que yo estoy diciendo es un poco más de no era un virtuoso pero en cierta forma también sostengo que hay un límite a sus capacidades pero que no lo veo como algo malo sino como un estilo propio y y hacer lo que o sea lo que se hace con lo que se tiene y aún así expandir tu tu su sonido y sus sus capacidades compositivas tal vez igual eso es verdad es un poco lo contrario a ser limitado pero creo que se entiende claro claro bueno por eso yo yo que vos es verdad puede ser o sea tómelo reflexionarlo reflexioná la idea tómelo con pinzas lo delimitado Johnny Ramone también pero bueno claro Johnny Ramone también era muy limitado y aún así fue un tipo muy creativo sí bueno pero eso pasa por otro lado exacto pero sí está bien hablar de Lannigan como un músico más limitado en cuanto a guitarrista sí seguro que sí eso es lo loco es verdad era esencialmente un cantante y a mí me sale decir como un chabón de la palabra un tipo que su voz su textura de voz y sus elecciones de palabras son sumamente no sé personales y también pienso que por una elección propia porque no se quiso nunca involucrar en aprender un instrumento porque pudo haberlo hecho también él menciona incluso en esa anécdota cuando están contando lo de cuando grabaron el tema o sea compusieron el tema con Lane él dice que él se sorprendía de cómo Lane Staley podía manejar todo el equipo de grabación y la consola sí era o sea que él decía yo en todos mis años de carrera o sea tengo como que una nula idea de cómo se usan todos esos equipos a pesar de que ha estado ahí siempre viendo pero nunca le interesó aprender Lane era un drogadicto pero drogadicto inteligente al fin y al cabo sí bueno como muchos genios porque eso es lo triste claro sí sí yo digo porque este concepto de denigrar a la gente que se droga claro dentro del mundo artístico cuando en el estilo de Maynard de Tull hay una canción donde dice todas las canciones que vos escuchaste y que te encantan todos esos artistas bueno todo eso que amás fue compuesto y grabado bajo los efectos de las drogas así que si decís que odias las drogas fíjate tal vez no las odias tanto y eso es por cierto que eso en octámbulos no avala las drogas consuman inteligentemente no eso eso que mencionas en un disco de Tull es de hecho eso es un corte de un stand-up pero no recuerdo exactamente quién es el así pero pensé que era la voz de Maynard es como un comediante muy famoso pero no recuerdo el nombre Bill Hicks eso ¿cómo? Bill Hicks Bill Hicks exacto el tipo dice eso entonces ellos agarraron ese fragmento y lo pusieron ahí entre canción y canción pusieron eso porque es tal cual pero eso entonces claro es algo importante lo que tú mencionas Roger que mucha gente tiene ese prejuicio de que los drogadictos son una gente que no estudió que son unos buenos para nada que son indigentes prácticamente que por eso cayeron ahí y no hay muchísimos genios hay una canción hay una canción que él compuso no canta pero él formó parte de la composición que es No One Knows de Quodza que es un hitazo es un hitazo yo me acuerdo hace poquito lo dije medio en chiste medio en serio pero decirle esto es lo que pasa cuando gente drogada talentosa te compone un hit sale el No One Knows y es increíble pero quería aprovechar justo antes que nos vayamos por ahí con el tema de ahondar más en lo solista preguntarle a Pete que él pudo leer la biografía Think Backwards and Whip que es el nombre de la autobiografía de Lanián Think Backwards and Whip and Whip exactamente cómo fue sus años junto a a Quodza en relación con las drogas qué tan o en relación con las drogas y en relación a Josh bueno a ver en realidad la autobiografía no habla casi nada de Quodza está bueno el momento en que aparece Josh pero sí hasta la mitad del libro hay un momento donde básicamente más que diario de gira o de banda o de creación de los screaming se vuelve un libro sobre la droga se vuelve una novela de la generación beats se vuelve una novela de los poetas malditos de Kerouac de Borroff de cómo se llama hay uno que le encanta bueno creo que es Borroff este que Bukowski viste se vuelve una novela de drogadicta de la relación con las drogas sumamente autodestructiva sumamente oscura terrible la verdad este y vos ves como como todo lo que estuvimos hablando recién de la creación de los discos estos de los screaming el trasfondo donde Mark nada está este él va probando distintas drogas hasta que llega la heroína y y nada es increíble las aventuras y desventuras que vive para que lo único que le importaba era eso yo no le importaba o sea cómo altera también tu química ¿no? como como ese ese consumo este donde lo único que importa es encontrar el próximo hit el próximo y no hit de música sino como este el hit de la de la de la la heroína la verdad que no se entiende qué lugar ocupó en su vida la música en esos años por eso por eso se ve ese ese bache ¿no? que hay entre Sweet Oblivion y Dust también un Mark en un estado completo de de enajenación y ah me había olvidado de mencionar él en el 97 estuvo vivió en la calle bueno sí 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 eso está en el libro eso está en el libro lo justo le dijiste lo interesante del libro es que no te muestra la vida del rockstar drogadicto te muestra la vida del indigente drogadicto que es 10.000 veces más cruda del drogadicto rockero claro pero el chabón no era un rockstar millonario que vivía en una mansión y llamaba al dealer por teléfono no 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 el tipo literalmente vivía en la indigencia no tenía casa donde caer no se bañaba por días es realmente un relato muy crudo sí sí es muy interesante la autobiografía esa biografía se enfoca mucho más en su en su carrera o sea no habla tanto de de Queens pero pero bueno precisamente para hablar del de esta faceta del de su carrera solista por decirlo de alguna manera este también bueno entonces aprovechando lo que mencionas ahorita que que habló Facu este o sea yo sé que Facu también conoce mucho la bio de de Mark entonces este estaría bueno o sea que nos contaras tú también esa visión como como narra él esa parte de de su carrera solista este digamos a partir también de su salida de Queens porque el tubo como como a partir de que sale de Queens empieza como a componer muchos más discos más seguidos que en ese bache anterior empieza empieza su realmente su su era colaborativa barra solista eh Cods había sido una una gran reinvención y le había dado seguramente unos buenos buenos dividendos no sé si como para alcanzar para para ser un tipo millonario como por ahí sus sus contemporáneos o sus otros colegas pero para estar mejor viste pero saldría la calle claro pero sí de hecho por ejemplo el el libro termina el día que muere Lenny Staley en el 2002 y ahí el año han estado trabajando pintando estudios de televisión a ese nivel no y me parece que también por ahí por eso también el libro termina ahí el tipo se limpia de las drogas y también después empieza su segunda reinvención musical no en qué momento se limpia de las drogas más o menos para esa época cuando Lenny Staley muere y cuando ya había tocado demasiado fondo empieza a fallece en el 2002 ¿no? 2002 sí claro sí eso lo debe haber asustado bastante en especial o sea teniendo como antecedente la muerte también de de Kurt ya haya sido suicidio o lo que sea de las conspiraciones pero bueno es algo que lo debe haber tenido también bastante a mal traer y ahora lo de Lane es como todos sus amigos sí 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 obvio y después de Salto te quería preguntar igual Yano ¿cuál te parece o cuál consideraba incluso él su mejor disco solista? ¿él menciona algo de eso? es que en realidad no habla mucho de la música ese es uno de los problemas que tiene un poco en el libro porque es más la historia de un drogadicto que de casualidad hacía música que de otra cosa es más tiene palabras de odio hacia su música entonces la verdad en ese terreno no hay nada él dice incluso que la biografía la autobiografía fue una de las hacerla fue una de las experiencias más implacenteras que tuvo que atravesar le gustó hacerlo y considera que encima hay personas que no le van a cuando estaba vivo obviamente que no le iban a volver a hablar básicamente después del lanzamiento de su libro que fue por cierto en el 2020 sí bastante reciente ese disco ese libro perdón ese libro pero bueno sí él tuvo entonces en esa en esa era nunca temió explorar en cosas nuevas con su con su carrera solista ahí podés trazar un un paralelismo con Scream de Chris Cornell donde también experimenta con música electrónica y él en una entrevista que le hacen comenta sin referirse específicamente a la calidad de las canciones que para él le había parecido súper creativo y súper artístico jugar con eso con esos elementos hasta incluso creo que llega a decir como que era 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 punk rock la actitud seguramente se refería era hacer lo que querés y si sos una si sos un artista ir para adelante tal cual creo que igual en general hubo un una mala recepción de Scream pero aún así no limitarse a a no usar una batería electrónica porque no es lo que el el rock debería ser y sonar ahí de vuelta adentro en lo de que Lanigan si pudo despegarse de de su etiqueta de de rockero nada más pudo explorar otros sonidos ya ven que todos lo van a recordar por por los proyectos más más relevantes Screaming Mad Season y y y y pero aún así pudo dar tener la libertad de hacer otras cosas sin que lo caigan a sin que lo caigan a a malas críticas digo él mismo decía bueno tal vez será porque no me conoce nadie si puede ser igual él escribió bueno él escribió varios libros pero pero hay uno en el que si hablaba un poco sobre sus canciones entonces no sé si este ese es el anterior exacto el anterior el de I am I am the wolf I am the wolf son más una recolección de las letras más que nada de la última etapa solista donde detalla un poco del porqué de las canciones de dónde vienen pero tampoco es una biografía como tal es un compilado de letras con algunas anotaciones es un tipo medio misterioso también nunca nunca se abrió demasiado pero a partir de ese libro es que él lo 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 a escribir su su biografía ok ok es bueno yo creo que igual para ir cerrando estaría bueno escuchar un tema más precisamente hablando de su carrera solista creo que Peter tenía por ahí un tema que quería recomendar no era cuál era cuál era la canción Peter Museum del primer disco Museum de The Winding Sheet ah bueno perfecto del debut entonces bueno escuchemos esto si ibas a decir algo Roger no 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 me estaba riendo de una de un comentario que él hace sobre su su autobiografía antes de que vayamos con la canción que él dice que le vendieron que iba a ser una experiencia súper positiva y catártica y nada que ver tipo ahí es cuando menciona lo de que hay gente que no le va a volver a hablar claro exacto él lo estafaron es bastante contundente sí y honesta bueno vamos a antes del cierre vamos a escuchar entonces esta canción de la carrera solista del primer disco solista que tuvo Mark que se llama Museum es el nombre del tema y lo disfrutamos en esta en este podcast que estamos hablando justamente sobre Mark Lannigan y su legado su carrera disfrútenlo de la carrera 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 Did you hear them call your name From your room, bar and room I'd only use you when Everything is down to you This is all a dirty stuff Shining precious light Light on me This is all a dirty stuff The conclusion about what he meant Mark Lannigan in life and obviously his legacy for all the industry, for rock Quisiera preguntarle principalmente a nuestros invitados hoy que son Facundo Llano y Peter Pero bueno, primero Facundo, ¿cuál crees tú que fue lo más importante que nos dejó en vida Mark a la música? Creo que su legado más importante es justamente la música, la idea de que se puede reinventar todo el tiempo, de que se puede tener varias vidas en una y siempre tener la prioridad, como tener amor por la música, me parece que ese es el mayor legado y me parece increíble haber transitado ese camino con él, ver su evolución, ver los diferentes proyectos. Ver como también el público y la crítica empezaban a entenderlo y cómo en sus últimos años realmente pudo disfrutar de cierto éxito, cierta reputación y haber dejado todos esos fantasmas atrás, que es lo que hablan de ese libro. Me parece que al final de su carrera se empezó a querer un poco más y lamentablemente se nos fue en un pico muy alto. Sí, yo coincido ahí obviamente con Facundo en que obviamente la música es lo más importante, pero que también esa forma como él supo avanzar y vencer todos los obstáculos que se le presentaron en la vida. Como ya mencionamos hace rato, lo de los prejuicios que mucha gente tiene ante las personas que son drogadictas y que mucha gente ni siquiera tampoco se detiene a pensar en que muchas veces ni siquiera es culpa del drogadicto porque no todos entran conscientes de lo que se están metiendo. Entonces una vez que ya estás ahí es como que es muy difícil salir. Entonces esta gente talentosa que logró estar en ese foso, estar en lo peor de la drogadicto y aún así, incluso como mencionábamos, estuvo la indigencia y aún así logró superarse. Nunca dejó de hacer música, nunca dejó de intentarlo a pesar de que en su momento quizá no estaba tan feliz con la banda que tenía o lo que fuera, pero todo el tiempo siempre apostó, apostó por su talento, por lo que quería hacer. Y yo creo que es incluso hasta un ejemplo de superación, o sea, como persona. Es muy triste que nos haya dejado tan pronto porque todavía estaba joven y estaba muy activo, o sea, no era tampoco un músico retirado, él estaba haciendo mucha música. Es una lástima que no podamos continuar recibiendo todas esas músicas que él estaba haciendo, pero al menos nos dejó bastante material de muchísimos géneros, o sea, en muchos estilos. Y como decía, ese mensaje hacia los que quizá en algún punto de su vida se puedan estar sintiendo como que ya no tienen ninguna oportunidad, o sea, una fracasada o lo que sea. Y que mira, hubo personas como Mark que lo perdieron todo y aún así resurgieron de las cenizas y lograron... Más de una vez encima. Exactamente. Sí, porque bueno, él casi se muere de COVID, es una de las razones. Si bien no hay una razón oficial de su fallecimiento, él en el 2020 contrajo coronavirus y lo dejó bastante golpeado. Él llegó a estar incluso, a entrar y salir de coma varias veces durante meses, sin poder caminar, llegó a estar temporalmente sordo, leí. Y bueno, se zafó, zafó, pero imagínate el efecto que eso tuvo en una persona con su historial de excesos. Lamentablemente no lo pudo, tal vez, me animo a teorizar, su cuerpo no pudo soportar el desgaste que le dejó. Sin embargo, fíjense que ni nos adentramos en la razón de la muerte, o sea, recién ahora estamos mencionando el COVID y es porque no es lo importante, sino que lo importante fue su vida, toda la música que dejó de diversos géneros, su creatividad, su integridad. Un tipo, me parece que lo que más nos dejó, o dentro de las cosas que más nos dejó, se encuentra su integridad. Es verdad que por ahí con los screaming hizo música que su corazón no estaba del todo end, pero, nada, ya lo explicamos, no tenía por ahí otra cosa que hacer y era un escape, y dentro de ese escape me parece que hizo lo mejor posible. ¿Qué es lo que hubiera deparado el futuro para Lannigan? Bueno, nunca lo vamos a saber, pero nos quedamos contentos con que el chabón dejó un montón de material, realmente un montón de material. Bueno, para mí Lannigan es la marca de un grandioso cantante, es buenísimo haberlo visto evolucionar desde tantos lugares, desde un lugar amateur, a ver de, bueno, también la época, ¿no? El grunge de los noventas, y llegar hasta una de mis bandas favoritas, que es Queens of Stonish, que la verdad es que también es un páramo a partir de los 2000s que de alguna manera resistió con una estética que a mí me gusta mucho personalmente, que es esa estética de los noventas, una estética un poco de oscuridad, un poco de ironías, un poco de cinismo, un poco de acidez, un poco de humor también, un poco de jugar. Y Lannigan, bueno, tiene esa voz de ultratumba, ¿no? Ese personaje tan misterioso, de paisajes tan oscuros, ¿no? De oscuridad plena. Yo pienso en muchas de sus canciones con Quotza y me imagino una boca de lobo, ¿me entiendes? Me imagino una cosa completamente oscura, muy en conexión con las ideas que maneja él y la banda y Josh Homi, ¿no? Como no tener pudor de hablar de la muerte, de los excesos, de las trampas del ego. Yo creo que manejan una línea muy interesante con sus egos estas personas. Kurt Cobain, Chris Cornell, Laine Staley, el violero de Alice in Chains, ¿cómo se llama? Alice in Chains, ¿cómo se llama? ¿Pues el nombre? Sí. Ah, ya te lo he dicho. Mike Kinnis, ¿no? Bueno, pero es toda esta generación... Ah, no, ese es el Soundgarden. Toda esta generación... El Alice in Chains. Toda esta generación asediada... Cherry Cantrell. Cherry Cantrell. Capo Crona. Bueno, toda esta generación asediada por problemas con las drogas, con problemas de autoestima, con problemas económicos, que dan a personalidades muy interesantes, muy profundas, muy introspectivas, casi de personajes, casi salidos de una novela, como ya dije antes, de los 40 de Estados Unidos, donde la contracultura era algo que nacía recién, que todavía no estaban ni los hippies ni nada, y toda esta cosa de escaparle a la cultura por el lado de, bueno, ¿sabés qué? Agarremos el auto, nos fumamos un churro y vamos a escuchar jazz, que es medio... en la fantasía o la utopía de Kerouac o de estos escritores que, bueno, de repente están... aparecen estos chicos, estos pibes que reencarnan ese sueño y también demuestran lo mucho que es también pesadilla ese sueño. El sueño americano barra la pesadilla americana, desde mi punto de vista. Me parece que es un gran punto de reflexión. Es muy loco pensar que gran parte de esas vidas se han apagado bajo el peso de muchas cosas. Es bastante trágico, una generación con tanto para decir, con tanto para mostrar y con tanto para enseñar. Aún así es sorprendente que Lannigan haya vivido tanto. Bueno, esa es la ironía de la vida también, que un tipo, sí, sí, tan duro, tan pesado, viste, la resistió y... Sí, pensé que superó a casi todos sus compañeros de década, de sus colegas contemporáneas del grunge. Son un poco los que quedan. Sí, queda Eddie Vedder. Bueno, Dave Vedder... Pero igual los que quedan... Dios lo cuide. Dentro de los que cayeron en las drogas a ese nivel. Porque Eddie Vedder, que yo sepa, nunca estuvo tan involucrado así. Pero sí. No, no soy el cantante de... ¿Cómo se llama? Stone Temple Pilots. Pero él también fue. Por eso. Sí, sí, por eso decía, se me fue el nombre Scott. Scott Wayland, claro, por eso, exacto. Scott Wayland. De los que estuvieron en el foso más foso de las drogas. Creo que Mark... Es el único que... Ha sido uno de los que... Sí. Sí, que haya podido evolucionar tanto, que haya sido una persona tan introspectiva, con tanto don de la palabra, viniendo de los lugares más... Más oscuros, más precarios, viste, y que haya desarrollado tanto un don tan introspectivo, tan grande de la palabra. Es maravilloso, y que a la vez musicalmente haya sido cero pudoroso, y que haya investigado por fuera del rock, con la música electrónica, con un sonido más despojado, más country, casi más blues country de guitarras. No, ese... Pero él, también siendo lo suficientemente capo como para decir, sí, pero no voy a tocar como los blueseros de los 50, porque eso ya está hecho. Voy a hacerlo, voy a pasarlo por mi filtro, y eso se siente muchísimo. Así que, para mí sí, queda un letrista, poeta, cantante, súper magnético. Bien, bien. Súper memorable, súper memorable. Pero igual, bueno, antes de irnos, obviamente agradecerle a Peter, a Facundo, por estar acá con Roger y conmigo. Y bueno, preguntarte a ti, Roger, justamente cuál es para ti como tu canción favorita, y así nos vamos con esa. Mira, para mí, Lannigan es sinónimo de Song for the Deaf. Ok. Así. Vamos con eso. Bueno, entonces esto es Song for the Deaf de Queens of the Stone Age, obviamente, allí con la participación de Mark, y esto fue nuestro especial, nuestro homenaje al gran Mark Lannigan, que falleció este año 2022. Tristemente, pero nos dejó muchísimo. Así que muchas gracias por escucharnos, por estar acá en Rectámbulos. Yo soy Frank Hernández, y estuvo conmigo Roger Proban, además de Facundo Llano y Peter Proban. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 No tiene nada, no tiene nada I got what works I want to take what's left No, no No, no Beautiful sets as a gun Can marry in a gilded cage Sing it Sweet, soft love That would poison your love Come closer Grace into your tongue I got what works I want to take what's left No talk will cure What's left, but save what's left I want to take what's left I can go get fucked Right beside the ditch Slow around my neck Slow down every stitch And I could still see You are a little the same You are a little the same What's left I can still see Because the mind Is going to be a long A long story You are a little the same It's horrible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!